BWCR ay papi 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 papá papá ay chica Mentira, seguimos Mentira, seguimos Mentira, seguimos Vuela Vuela 1, 2, 3, suave 4, 5, 6, slow 7, 8, 9, duro Así me gusta mami 1, 2, 3, suave 4, 5, 6, slow 7, 8, 9, duro Aquí se vino a perrear Aquí se vino a perrear Hacho mami eso movimiento 1, 2, 3, suave 4, 6, slow 7, 8, 9, duro 1, 2, 3, re 1, 2, 3, re 1, 2, 3, re 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Llamen a la policía, que esto se vale controlar. Llamen a la policía, que esto se vale controlar. Llamen a la policía, que esto se vale controlar. Llamen a la policía, que esto se vale controlar. Llamen a la policía, que esto se vale controlar. Llamen a la policía, que esto se vale controlar. Llamen a la policía, que esto se vale controlar. Llamen a la policía, que esto se vale controlar. Llamen a la policía, que esto se vale controlar. Llamen a la policía, que esto se vale controlar. Llamen a la policía, que esto se vale controlar. No, 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 no. Ella quiere salir con sus panas. Llegar borracha en la mañana. Llamen a la policía, que esto se vale controlar. Llamen a la policía, que esto se vale controlar. Llamen a la policía, que esto se vale controlar. Llamen a la policía, que esto se vale controlar. Llamen a la policía, que esto se vale controlar. Llamen a la policía, que esto se vale controlar. Llamen a la policía, que esto se vale controlar. Llamen a la policía, que esto se vale controlar. Llamen a la policía, que esto se vale controlar. Llamen a la policía, que esto se vale controlar. Llamen a la policía, que esto se vale controlar. Música Música Mucho tiempo le hago caso al corazón Hace lo que a los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Ya que esa tarde sin querer me perdonó Aunque haya cristalizado, del acelerado Me vayan sin freno y pierdo el control Nada más se remontó, tú ya acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, ahora si soy tan linda Y cuando estoy tan bien Hoy vuelvo a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no es mío, bueno a ti yo te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Me calla lo oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Y volcado a tu pasito Oh 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 ¡Gracias! 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 Toma, baili, rapi te Toma, baili, rapi te Que te voy a divertirte, no pare Toma, baili, rapi te Toma, baili, rapi te Que te voy a divertirte, no pare ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Buenme la música DJ ¿Qué pasa? Déjate ver Dime siempre por la calle Bebé Estoy en el case Pensándote otra vez Quiero pichar Pero me salió remé Mi amor Ahora tú paso por ti Arreglándote Cuando corres por la mía Arreglándote Cometí que no iba a hacerte Año Si me estás extraño Soy el que se quedó En tu piel Y mientas Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El barrio es más cabrón Si tú te sueltas Dale a tabajo Que ese culo responde Bebé No te hagas Tú eres hombre Yo sé por lo que tú escondes Tú y yo Vamos a ser más Tu una noche Y mientas Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El barrio es más cabrón Si tú te sueltas El barrio es más cabrón Si tú te sueltas Tuya, tuya sabe lo que quiero Baby, tuya Aquí muchas te envidian Pero tú caes la cuya, mamá Un baile privado Pa' que no sepan na' Y ya bajamos tensión Si me agujete Tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen ¿Qué te pareció? Y yo no sé Pero medio contigo Estaba gustando Pensándote en salir del caserío Quiero probarte Que ese es esta noche Bebé Me trae la cuenta Por si me notas Te lo estaba gustando Ese culo responde Eeeh 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 Si tu guato tira ¡Pasí des Marcos! Si tu guato tira Si tu guato tira si tu guato tira si tu guato tira quiera que se suba si tu guato tira si tu guato tira lo ponemos al cote si tu guato lo bales si tú guato tira dale mami vamos pal garete quiere que en la cola le pase todo el juguete si un novio requebrado Le dimos pa' que respete, con lo mío ninguno se mete Y pa' la guacha loca, besito en la boca Pero para los giles, tú no borras fazos A vos te gustan caco y tú no los gato con botas Y así pasa de vivo, le damos un cañazo Yo ando con lo malo, no se pongan muño de regalo Que no es PR, pero sobran palos Yo sé que tiene fierro y no le da pa' sacarlo Mantrao el historial, chorrito, dale, mostralo Ma' que estás buscando, tú eres que yo te azote ¿Qué? Pide que le meta fue bote Que el chetazo en la nalga y beso para el escote Si tú guato tira, lo ponemos al trote Ma' que estás buscando, tú eres que yo te azote Pa' que estás buscando, tú eres que yo te azote Pa' que estás buscando, tú eres que yo te azote Me quedaba un canto, quiere que yo te azote. Me quedaba un canto, quiere que yo te azote. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. No, no es así, no es. Ponme tú eso para la. Un, dos, tres, cuatro. Ponme tú eso para la. Un, dos, tres, cuatro. Ponme tú eso para la. Un, dos, tres, cuatro. No, no es así, no es. Ella no se diga por la fama ni tampoco por dinero. Ella está conmigo porque de tanto yo fue que la llevaba al cielo. Me pongo lobante. Entro pa' tu casa mami para robarte. Soñando con vida antes. Y también yo puedo ser tu amante. Me pongo lobante. Entro pa' tu casa mami para robarte. Soñando con vida antes. Y si tú quieres yo puedo ser tu amante. Es que. Llámame si este bicho quiere comer. Mato y muero por usted. Solo por usted. Me gusta un bonita como usted. Esta noche contra la party. Tú eres mi gata. La que trata que no meta la pata. Con la policía o con las cosas malas. Eres la que estuvo cuando no había nada. Y la que estará cuando juntamos mucha plata. Mami. Me gusta ese corte europeo. Como tú caminas mami no lo veo. Me pongo lobante. Me pongo lobante. Entro pa' tu casa mami para robarte. Soñando con vida antes. Y si tú quieres yo puedo ser tu amante. Es que. Llámame si este bicho quiere comer. Mato y muero por usted. Solo por usted. Me gusta un bonita como usted. Esta noche contra la party. Estamos matando. Esto no se contro la party. Música Si tú me dieras un beso al filo de la mañana Yo me quedaría contento el resto de la semana Yo no voy a estar llorando por culpa de este peso Hay peso de tus ojos, morena, dame un beso Por un beso, por un beso tuyo Por un beso tuyo, mujer, lo que lloraría Por un beso, por un beso tuyo Por un beso tuyo, mujer, lo que lloraría Música Por un beso tuyo Para un beso muy yo 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 Me tiene así Me tiene así Lo que vi en ti, me tiene así Y es algo que nunca había visto jamás Apuesto a ti, me quedo aquí Quiero quedarme contigo hasta el final Y no sé cómo, cómo, pero me tiene loco Me trae el mar del toco, me desea un poco a poco Y no sé cómo, cómo, pero me tiene loco Me trae el mar del toco, me desea un poco a poco Combo, 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 combo... Como, 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 como Lo que vi en ti Me tiene así Me quedo aquí Me quedo aquí Me quedo aquí Ay, cuando yo la vi Era pequeñita, pequeñita Si me gusta Y una vez Me dio esa mirada Vino donde vi Yo me estorbo en mi Ay, ya tú sabes Se entrego mis brazos Ay, se entrego mis brazos Oh, se entrego mis brazos Ay, se entrego mis brazos Ay, por fin La llevé en mi cuarto La tiré en la cama Cerré la puerta Con tu el candado Ay, tranquila Esto va a serena Ella quiso más Porque hay demencia Que quiso más Ya tú sabes Hasta la mañana Ay, hasta la mañana Oh, hasta la mañana Uh, hasta la mañana Uh, hasta la mañana Hasta la mañana Love is just a history Before he's dead Because Dance, dance, dance With my hands Hands, hands Above my head Head, head Like Jesus said I'm gonna dance Dance, dance With my hands Hands, hands Above my head Dance together Forget forgive him Never forgive him Before he's dead Because Guys 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 Kids Dance, dance Dance With my hands Hands Above my head 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 Like Jesus said I'm gonna dance Dance, dance Dance, dance Dance, dance Dance ¡Suscríbete al canal! 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 Movidico, Movidico 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 Amén. Toma, 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 Tom A mover ese booty, sé que eres veterana, que no eres una rookie, te pones bien. Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento, voy soplando agua ardiente, voy soplando agua ardiente, voy soplando agua ardiente. ¡Suscríbete al canal! A mover ese booty, sé que eres veterana, que no eres una rookie, te pones bien. Bien, 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 bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!